Si estás buscando un reloj inteligente con pantalla AMOLED, resistente al agua, que te permita recibir llamadas y que tenga un asistente de voz incorporado, este es el smartwatch que deberías elegir. Hoy vamos a hacer el revisado del nuevo reloj inteligente Untfinder Wash Power. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer el revisado de este nuevo reloj inteligente, es el modelo Wash Power. Y para empezar, quiero mostrarles primero cómo viene en la caja. Lo primero que quiero destacar es la gran pantalla táctil AMOLED de 1.43 pulgadas. Es una pantalla a todo color con una resolución de 466 x 466 píxeles y cuenta con una frecuencia de actualización de 60 Hz, lo que proporciona una experiencia visual fluida y nítida. Además, cuenta con un diseño robusto de aliación de aluminio. No solo hace que el reloj sea resistente, sino que le da un toque elegante y a la vez premium. Dentro de la caja también encontramos el manual de usuario que se agradece porque también está en idioma español y también viene tu cargador magnético para que puedas cargar el reloj inteligente. Bueno, para poder cargar nuestro smartwatch, lo que tenemos que hacer es utilizar el cable que viene en la caja. Simplemente lo colocamos de esta manera, justamente en los pines de carga. Y el otro puerto lo puedes colocar directamente hacia tu computadora de esta manera o incluso también conectarlo hacia el puerto de tu laptop para que puedas cargar tu smartwatch. Quiero comentarte también que vas a poder apreciar lo que es un protector de pantalla que viene completamente gratis para que lo puedas proteger tu reloj inteligente y también incluye otra correa de color marrón tipo cuero que también lo vas a poder utilizar en tu reloj inteligente. Entre las funciones que vamos a poder encontrar dentro de nuestro reloj inteligente es que si desplazas tu dedo de arriba hacia abajo vas a poder encontrarte con estas opciones. La primera de ellas te va a permitir habilitar el modo no molestar. Esto es muy importante si estás en una reunión y no quieres que no te moleste tu reloj puedes habilitar directamente esta opción. También vamos a poder encontrar la opción de poder bajar y subir el brillo de tu reloj inteligente. Por otro lado tenemos esta otra opción para que cada vez miremos hacia nuestro reloj inteligente se pueda encender la pantalla. También tenemos la opción de linterna que lo vas a poder habilitar de esta manera. Luego también tenemos esta opción de drenaje del agua. Esta opción te va a permitir expulsar todo el agua que ha podido recopilar nuestro reloj. Si es que te has metido a una piscina, esta opción si tienes que activarlo una vez que hayas terminado el baño. Luego tenemos la opción de poder añadir una alarma o un despertador. También tenemos el ahorro de batería por aquí en la parte inferior. Y también tenemos la opción de poder buscar nuestro teléfono. Si es que no sabes dónde está tu teléfono y quieres enviar una alarma, pues básicamente seleccionas por aquí esta opción y automáticamente, como puedes escuchar, va a empezar a sonar nuestro celular. Esta opción te va a permitir lanzar una alarma a tu teléfono si no sabes dónde lo has dejado. Y por último tenemos la opción de ajustes, donde vamos a poder configurar parte del sonido, la vibración, el tiempo en pantalla, algunas opciones de sistema, la información acerca del dispositivo y entre otras opciones más que también vamos a poder encontrar en nuestro reloj inteligente. En cuanto a las funciones de salud y deporte, quiero comentarte que este reloj inteligente cuenta con más de 110 modos deportivos que te ofrece evaluaciones personalizadas para poder realizar actividades como, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, tenis o yoga. Además, el UNFY Watch Power monitorea métricas avanzadas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca y los efectos del entrenamiento aeróbico, proporcionando datos precisos para optimizar tu entrenamiento. Quiero mostrarte a continuación todas las funciones que vamos a poder encontrar en nuestro reloj inteligente. La primera de ellas es la actividad, donde justamente nos muestra las calorías que hemos podido eliminar. También tenemos el estado de entrenamiento, el nivel de carreras, el entrenamiento, donde están los modos deportivos, el protocolo de entrenamiento, el tocar para poder medir justamente lo que es el ritmo cardíaco. También vamos a poder medir la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre, el nivel de estrés, la energía corporal que tenemos en nuestro cuerpo, la cantidad de tiempo que hemos podido descansar, el entrenamiento respiratorio, el cual nos va a permitir inhalar y exhalar el aire. También tenemos el protocolo de ciclo, esto es un apartado para mujeres. También tenemos el sonido ambiente, el cual nos va a permitir visualizar el sonido que tenemos en el ambiente exterior. Por otro lado también tenemos la opción de teléfono para poder marcar directamente hacia un número celular. También tenemos la opción de Alexa, este asistente de voz que tiene incorporado este reloj inteligente, un verómetro. También tenemos brújula, temporizador, recordatorio de evento, el tiempo del clima también lo vamos a poder visualizar. Un reproductor de música también incluye este reloj inteligente. La cámara para poder tomar fotografías directamente a través de nuestro reloj inteligente. El despertador, el registro del tiempo, cronómetro, el reloj mundial, la opción de poder buscar el teléfono si es que no sabes dónde lo ha dejado, la linterna y por último los ajustes que vamos a poder encontrar en nuestro reloj inteligente. En un Firewatch Power no solamente es robusto y funcional, sino también que es inteligente. Integra el asistente de voz Alexa, lo que te permite controlar tus dispositivos inteligentes, consultar el clima o planificar tu agenda, todo con un comando de voz. Además puedes realizar llamadas directamente desde el reloj gracias a su conectividad Bluetooth 5.3 y la tecnología ENC para poder realizar llamadas claras y sin ruido. Para que puedas realizar llamadas desde tu smartwatch hacia otro teléfono celular, lo que tienes que hacer primeramente es obviamente vincularlo hacia tu teléfono celular vía Bluetooth. Y una vez que lo vincules, simplemente presionas por aquí este botón para poder habilitar la opción de teléfono, que es justamente esta opción. Simplemente lo marcas y aquí vas a poder ver la lista de tus contactos, vas a poder ver la lista de las llamadas que has podido realizar. Y también tenemos la opción para poder marcar directamente desde el teclado. Simplemente marcarías aquí al número que vas a llamar y luego prosigues con presionar en el botón verde para poder realizar la llamada correspondiente. Ahora te quiero mostrar cómo es que vas a recibir llamadas a través de tu reloj inteligente. Para ello simplemente quiero que veas a continuación cómo es que se va a reproducir esa vibración y ese sonido en tu reloj. Lo vas a poder recibir directamente a través de tu celular y también lo vas a poder recibir a través de tu reloj inteligente, como lo puedes apreciar. Simplemente puedes contestar directamente desde aquí la llamada, como lo puedes ver. Puedes subir y bajar el volumen de la llamada y también vas a poder mutear de esta manera el micrófono y poder colgar la llamada si es que lo deseas. Otra de las características que vamos a poder encontrar en nuestro reloj inteligente es la capacidad para poder monitorear nuestro sueño. El Lutfi Watch Power rastrea tanto el sueño ligero como profundo, incluyendo el movimiento ocular rápido o sueño onírico y te da una puntuación para que puedas evaluar tu calidad de descanso. Además puedes recibir notificaciones de tus aplicaciones favoritas como Whatsapp, Instagram y Facebook directamente en el reloj, lo que te permite estar siempre conectado. Quiero que veas a continuación cómo es que te llegan las notificaciones de tus redes sociales. Simplemente presionarías aquí en cerrar y para poder visualizar las notificaciones de todas tus redes sociales, desplazarías el dedo de abajo hacia arriba y aquí vas a poder ver las notificaciones de tus redes sociales. Lo que sí he podido notar es que te muestra el texto completo, no te muestra fotografías ni tampoco videos, también te muestra si es que alguien ha realizado un comentario, también te muestra si es que alguien le ha dado like a algún video, lo único que no te muestra son fotografías ni tampoco videos. Así que tienes que tomar eso en cuenta, pero por todo lo demás, el texto como puedes ver, sí lo muestra correctamente. Otra de las cosas muy interesantes que he podido notar en este reloj inteligente es que cuenta con certificado IP68. Este reloj es adecuado para poder nadar, bucear o realizar cualquier otra actividad acuática. Y no vas a tener que preocuparte por la batería. Con una sola carga, el Boomfinder Wash Power ofrece hasta 10 días de uso continuo y 7 días con uso frecuente. Y si lo quieres utilizar más tiempo, puedes hacerlo con 30 días en modo de ahorro de batería. Bueno chicos, quiero comentarles que estuve utilizando el reloj inteligente en natación. Y lo primero que quiero comentarles es que si vas a utilizar para nadar, tienes que configurar primeramente la cantidad del tamaño de la piscina. En este caso eran de 25 metros y una vez que configuré de nadar, bueno estuve nadando ahí algunas vueltas. He podido notar que sí te lee la cantidad de vueltas y la cantidad de metros que has podido realizar. También te muestra la cantidad de calorías que has podido quemar y el tiempo de nado. Todas esas características te muestra dentro del reloj inteligente. Además, una vez que terminé de nadar, he podido notar que en la aplicación de Benefit vas a poder obtener más datos. Por ejemplo, el estilo que has podido nadar, la cantidad total de brazadas el cual has podido realizar y también la cantidad de vueltas. Esa información la vamos a poder ver directamente en la aplicación de Benefit. Así que si estás pensando en comprar este reloj, quiero comentarte que también lo vas a poder utilizar para nadar. También quería mostrarles que nuestro reloj inteligente puede captar el ruido exterior y darnos información acerca del ruido. Para ello simplemente presionarías este botón que puedes ver en la parte superior. Luego seleccionarías esta opción que dice sonido ambiente. Y aquí vas a poder ver en decibelios la cantidad de ruido que vamos a poder ver en nuestro alrededor. Quería mostrarte también que nuestro reloj inteligente tiene una opción para poder registrar el ciclo menstrual en una mujer. Para ello simplemente presionarías el botón que puedes ver al inicio. Seleccionarías esta opción que dice protocolo de ciclo. Y aquí vas a poder registrar los detalles de tu ciclo mediante la aplicación de Benefit. Recuerda configurarlo en femenino para que de esta manera te pueda dar información de tu ciclo en tu reloj inteligente. En resumen chicos puedo decirle que el Goofinder Watch Power es un reloj inteligente que combina la robustez, funcionalidad y estilo. Ya sea que lo uses para entrenar, explorar el aire libre o simplemente para poder estar conectado mediante las redes sociales. Si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca de este reloj inteligente no te olvides de escribirlo aquí en los comentarios. Recuerda que el link de compras de este reloj también lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Y por supuesto si aún no te has suscrito a este canal no te olvides de suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones para que te hayas enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.